¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Este es el capítulo 19 O diría yo, el capítulo final Bueno, cargamos el juego Y nos vamos Ahora sí a derrotar a Sadler Después de Peler con todos sus ganados Sus plagas Ahora sí nos vamos al jefe Aquí ya no nos moleste Y terminamos la historia Felices por siempre Vale, ahora sí cogemos esto Submisión Tanta cosa Nos vamos Arropemos esto Granada de fuego Submisión TMP No hay nada Una plantita Vamos para combinar Estos tres Queda así Vamos a andar las últimas cosas A su hormonero Tengo una selección ¿Qué estás vendiendo? Desde aquí nos vemos También También Desde aquí también Y ya está planta Gracias Por ahí Por ahí de primeros auxilios No, ojos últimos Dos Listo, listo Nos vamos Entonces nos vemos Submisión Submisión A ver si aquí los dice Que los espere Vamos a atacar Al viejo Este Aquí encontramos Barralada Que está secuestrado Le damos Le damos con arma Cañón de mano Si que le habrá dolido Bien feo La munición De la escopeta Ah, iba a arrastrar Ya con este cañón De mano Saca el ojo Saca el ojo Auch Le dolió, ¿no? Si que debió doler El cuerpo no sirve Por lo visto Auch No lo vi venir eso No lo vi venir eso Vamos a curar con esta Tranquilízate Güey, tranquilízate Enchancamos esto Darle en la madre Esto sí que te dolió ¿No? Listo Vale, gracias Ada Corre, corre, corre Uy, casi me caigo Vamos, Leon Tú puedes Arriba, arriba De esta huella Subió ya A ver Cogemos esto Cogemos esto ¿Qué pasa si le lanzamos Con este lanzacohetes? Y el otro Lo dejamos para venderlo En poner Nada Ahí que va esto No aparece ahí el video Pero Con nuestro lanzacohetes Es más que suficiente El otro lanzacohetes Lo dejamos para venderlo Al bonero Pues Muy buena estrategia Si no, amigos Dale aquí Coge el antivirus Y le amenaza La da Si no le da Le mata Bueno, nos da Que sea hasta liable A ver Aquí cogemos Nuestra Chicago Y con esto Completamos Nuestro millón Ya de plata También Cuanta plata Ahora si tenemos Arriba Vámonos Equipados Una granada Porque si no No corre nada Me parece Me parece Seré Seré yo Ahí corre más Válenle Válenle Si no Hoy va a reventar Todo aquí Que va aquí Dice Corran Corran Ahora si Por sus vidas Porque Va a explotar Toda esta isla Corre 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 Corazón Vamos aquí Tapamos al Ashley Nos vamos Entramos aquí Usamos la llave Que nos dio De peluchitos Agárrese cariño Vamos a darle Con todo Todo el nitrógeno De la plancha Una moto acuática Al menos Por todo Al lado No es tan mala No fuera por esta moto La que revienta Antes de que cumplamos El tiempo Eso no se vale Corra 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 Con toda la velocidad Con la infinita Y más allá Dale Dale Olé Corre 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 No manches Wey Oh Oh Uy 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 Casi nos chocamos Vale Pero Vamos a sobrevivir Menos mal Listo Se le hace un arco Y cae el agua Se cae el Ashley Pero menos mal Sabe nadar Le metimos esta parte Que estaba bien Suspenso Con mucho suspenso Ahí en la parte final Vale Esto metimos también Un Agent de the Stars Un Agent de Stars Y eso es solo El principio Toma Aquí operating Ones mal Aquí No es No es Hay Hay No es Así es Y aquí Haya Aqui Ya pasamos por la vez la historia son de aciertos siete minutos y más las siete horas invertidas con casi media guardamos vamos a guardar acá arriba le guardamos acá arriba bueno amigos acabamos la historia de recién nivel 4 con todas las armas infinitas comprándolas ahora sí vamos a ver qué hacemos en el siguiente vídeo que subimos bueno amigos espero les haya gustado el vídeo y si fue así no olviden de regalar un like suscribirse a nuestro canal y activar la campaña de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros vídeos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana y no olviden también de compartir el vídeo nos ayuda de mucho eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal bueno se les agradece mucho por su apoyo con ustedes será hasta el siguiente vídeo bye ah